Nosotros estamos en contacto telefónico con el doctor Emilio Guannini, es abogado de la familia de Lucía. Para consultarle le damos la bienvenida. Antes, ¿cómo está? Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo le va? El gusto de escucharla. Muchísimas gracias. Bueno, recién contábamos nosotros que se conocieron ayer los fundamentos de lo que fue la condena y la investigación también de la causa Lucía. Y queremos que nos cuente un poco más a qué hace referencia justamente en estos fundamentos esta exhortación que se hace desde el tribunal para que el Poder Ejecutivo pueda instrumentar mecanismos, entre otros, de trabajo, educación y protección de los menores, mujeres y varones, en este caso. Es así. La sentencia que ya tenía, digamos, que había tenido la parte resolutiva hace ya unas semanas atrás, ayer ya se leyeron los fundamentos, y en esos fundamentos, además, obviamente, de aplicar la pena al abusador de Lucía, exhorta al Poder Ejecutivo. Nosotros desde la querella habíamos solicitado en la audiencia oral, habíamos solicitado una serie de medidas que debería exhortarse justamente al Ejecutivo para que el Poder del Estado garantice los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Y afortunadamente, la Sala 5, en penal, ha aceptado nuestra solicitud y ha dictado una serie de exhortaciones entre ellas, por ejemplo, que ordena a la provincia que empiece a realizar un relevamiento estadístico sobre la violencia sexual contra niñas, niñas y adolescentes, que lleve adelante en forma articulada, porque no nos olvidemos que estas temáticas tienen necesariamente que articularse entre los distintos ministerios, en este caso, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social, y los exhorta a que trabajen en forma coordinada para llevar adelante políticas públicas que garanticen la educación sexual en el ámbito de las escuelas de nuestra provincia y que lleguen adelante capacitaciones para los agentes públicos, en este caso puntual, que tiene que ver con un montón de vulneraciones que ha sido víctima Lucía, no solo de parte del abusador, sino de propios agentes del Estado, que se capaciten los agentes públicos del sistema de salud para que tengan conocimiento, no solo tengan conocimiento, sino que pongan en práctico cuando estén requeridos derechos, por ejemplo, el acceso a la isla, entonces, en ese tipo de situaciones los agentes públicos actúen debidamente porque si no empezamos a vulnerar también derechos de niños desde el Estado. Eso es lo que a nosotros nos parece también muy importante, más allá de que todos los fundamentos son valiosos y las exhortaciones, y vamos a estar atentos y empezar a hacer el seguimiento y el cumplimiento de estas exhortaciones. ¿Cómo ha sido tomado, digamos, tanto por la familia de la víctima esta resolución? Bueno, justamente esta mañana estuve con la mamá de Lucía hablando de todos estos temas. Ella entiende, además de la problemática que ha sido víctima su hija Lucía, que también, y es lo que ella quiere, que no vuelva a ocurrir otro caso Lucía, y cuando ella se refiere, y nosotros nos referimos a otro caso Lucía, no solo nos referimos a la situación de abuso del abusador, sino que el Estado... El acceso a la ILE, ¿no? El acceso a la ILE. Ella tiene muy claro, porque lo ha vivido en forma directa, cómo ha sido mal informada desde el momento uno que ingresó en el Hospital del Este, ha sido mal informada, y cómo, por distintos mecanismos, que en realidad, obviamente el Ministerio de Salud va a decir desde que se solicitó la ILE, al otro día se hizo. El problema no es desde que formalmente ingresa el pedido, sino qué es lo que ocurrió antes de que formalmente ingrese. Antes ella estuvo rodeada de médicos que intentaban convencerla de que no lleve adelante esta práctica, que como sabemos, no es ningún delito, sino que, al contrario, es la garantía de la salud y la integridad física y psicológica de una niña víctima de abuso sexual. Ella, por el tiempo, lo ha entendido, también quiere que eso no vuelva a ocurrir. Por eso que también llevamos adelante una querella judicial de parte de la madre, en cuanto a los funcionarios que la manipularon y que la mal informaron durante ese periodo de tiempo, que es un mes prácticamente. Doctor, aparte de este caso específicamente, ¿cuántos casos, Lucía, podrían prevenirse en el caso de implementarse, cómo se debe la educación sexual en los niños, no? Por supuesto. Eso hay que decir que, bueno, lamentablemente hay un flagelo, que es, como a todos nos alarma, que es el abuso sexual infantil. La sentencia también exhorta a la prevención del abuso sexual infantil. Sabemos que hay un alto porcentaje de niños víctimas de abuso sexual infantil en ámbitos casi intrafamiliares, el 90% son intrafamiliares, o de personas cercanas a los niños víctimas, y en esto también el Estado debe trabajar para la prevención, así no ocurran este tipo de delitos. A propósito de eso, ¿cómo cree que el Estado va a reaccionar ante estas exhortaciones, estos pedidos concretos que ya ha hecho la justicia a través de estos fundamentos? Bueno, he tenido oportunidad de escuchar lo que dijo hace, creo que minutos, el governador, bueno, en donde se ha comprometido a cumplir con la ley y a cumplir con los pedidos de la justicia, entonces es una buena señal, pero bueno, nosotros vamos a estar muy atentos al seguimiento, el cumplimiento de la sentencia, porque más allá de las declaraciones de buena voluntad, no tenemos por qué dudar de ellas, después habrá que ponerlas en práctica desde los distintos ministerios, entonces nosotros estamos pensando en formar un equipo de seguimiento de las recomendaciones, exhortaciones de parte de la justicia, para que no quede solo en la sentencia, en la noticia, o en la declaración de un gobernador, sino estar muy de cerca atento a lo que empieza a hacer el Ministerio de Salud, de Educación y de Desarrollo Social para que esto efectivamente se cumple. Doctor, ¿cómo es la situación de la nena hoy? ¿Pudo empezar las clases? ¿Mejoró su situación habitacional? ¿O cómo se mantiene? Bueno, quiero decir una cosa más, la sentencia penal ordena una beca escolar y asistencia psicológica, pero también hay otra sentencia, el juzgado de familia, de la doctora Brandt, la verdad que es muy buena, hay que decir, en donde exhortó también al Ejecutivo a que garantice una serie de derechos, entre eso una vivienda, eso va a generar, todavía no ha sido, digamos, asignada la vivienda a la familia, porque la jueza entiende que no puede vivir, no puede continuar en 7 de abril y ella quiere que continúe fuera de esa localidad, va a ser en San Miguel de Tucumán. La provincia ha pedido un plazo de 30 días más de que se extiende ese pedido para asignarle la vivienda. Todavía no ha sido asignada la vivienda, pero todavía no está en Mora la provincia, no, la verdad, porque este plazo de 30 días sí ha sido autorizado por la jueza de familia. Lucía ha empezado la escuela el día de ayer, acompañada por su mamá, al igual que sus hermanas en 7 de abril, y estamos esperando que la provincia asigne la vivienda para que ellas empiecen una vida nueva y van a tener que mudarse de escuela, porque la escuela que se van a actualmente, bueno, no sabemos bien en dónde van a dar la vivienda y seguramente como va a dar la escuela cercana a la vivienda que la asigne. Claro, claro. Muy bien, doctor, le agradecemos por el contacto. Muchas gracias. Como siempre, gracias. No, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema. Gracias. Seguramente vamos a hacer un seguimiento de cómo va el cumplimiento de estos compromisos. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba, ¿no? Importante estos conceptos que nos daba recién el doctor Emilio Guannini respecto de algunas decisiones también que se han tomado en el marco de lo que ha sido esta causa. Claro, y los distintos fallos de distintos tribunales, de una jueza de familia y de un tribunal en este caso, que dan cuenta de la asistencia, la educación, la contención que necesita esta niña que fue víctima de una violación, que quedó embarazada producto de esa violación, una violación intrafamiliar, porque era el abuelastro, la pareja de su abuela. Y esto que hacen referencia a la vivienda, al lugar, también tiene que ver con la situación de vulnerabilidad en la que estaba Lucía. Y la proximidad con el entorno del agresor también. Exactamente. Así que es importante la decisión. Y corren paralelo también al acceso a la ILE, que desde organismos internacionales se ha manifestado que en Tucumán hubo un impedimento o dificultades para que ella pudiera acceder. Recordemos que la ILE es la interrupción legal del embarazo, que está prevista hace muchísimos años, casi una centena, en el Código Penal y que, por supuesto, contempla los casos de violaciones, y más en caso de menores, para requerir la interrupción de un embarazo. Muy bien. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a la...